¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me encuentro en la localidad de Tiscar para visitar la cueva del agua un sitio muy bonito muy recomendable y muy accesible ya que puedes aparcar el coche en un momento que lo enseñe aquí arriba justo se verá por allí como brilla la luna y puedes bajar con niños es muy accesible tiene muchos escalones eso sí pero es muy bonito de ver siempre y cuando pueda venir en época que no sea muy de sequía porque ya veréis que tiene muy poca agua pero aún así el sitio no deja de ser muy bonito también se puede visitar de noche pero no sé la fecha exacta en la que se puede visitar de noche porque hicieron la instalación hace unos meses para que fuera mucho más bonito aún y antes de entrar en la cueva del agua que tengo la entrada justo aquí también quería venir para enseñaros que no hace que hace muy poco de hecho la semana pasada se dio por extinguido fue el incendio que se produjo aquí en quesada gracias a dios pues por una tormenta eléctrica y por qué digo esto diréis o porque dice gracias a dios porque se ha prendido fuego no es que cuando es por la naturaleza aunque no queremos que nunca se prenda fuego pero al no ser intencionado que lo que quería decir no está hecho con maldad y no está hecho ni en varios focos ni en un sitio de vegetación muy amplio el incendio lo extinguieron muy pronto quemándose sólo 157 hectáreas y siendo controlado rápidamente pero aún así os voy a poner algunas imágenes ya que me ha dado permiso el infoca para enseñaros cuáles fueron las labores de extinción del incendio como lo controlaron para que veáis el gran trabajo que hacen estos profesionales por cuidar nuestra sierra y cualquier paraje en el que se prenda fuego y también para que seamos conscientes un poco de que tenemos que cuidar nuestra sierra y poner nuestro granito de arena dicho esto os dejo con estas imágenes y después vamos hacia la cueva y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar que baje un poco la altura de llamas y seguimos hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como veis, el trabajo que hacen estos profesionales es increíble. Dicho esto, aventureros, no sé si se me verá, pero vamos a la Cueva del Agua y enseñaros este bonito lugar. Pequeño, pero impresionante. ¡Cuidado con la cabeza cuando me venga el por aquí! ¡Vale! Ya estamos fuera. ¡Aventureros! La Cueva del Agua de Tiscar. ¡Suscríbete al canal! 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 porque directamente no puedes estar porque te pones torreando. Dicho esto, vamos a ver el siguiente mirador, porque esta cueva ya habéis visto que tiene dos miradores. ¡Vamos para abajo, aventureros! Como podéis ver, me encuentro en el mirador que hay más alto de la cueva. Cuando baja, no sé si se verá, cuando baja a tope de agua, todo esto baja súper, súper, súper lleno, que es totalmente increíble. Menudas vistas tengo a mis espaldas. Voy a enseñaros la panorámica que se ve desde aquí arriba, porque es totalmente impresionante. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! Como veis a mis espaldas, como curiosidad de esta cueva, es que aquí reside la Virgen de Tizcar, la tienen ahí puesta. No sé si la sacan, pero no tengo mucha más información. Si la consigo ahora mismo, porque aquí no hay internet, si tengo más información la dejo por aquí abajo para que la leáis. Pero como curiosidad, ahí se ve a mi espalda, la Virgen de Tizcar. Mi espalda, la Virgen de Tizcar, la Virgen de Tizcar. Mi espalda, la Virgen de Tizcar, la Virgen de Tizcar, la Virgen de Tizcar. Mi espalda, la Virgen de Tizcar, la Virgen de Tizcar, la Virgen de Tizcar. Es que imaginaros tener que bajar por aquí para llevarle las sofrendas a la Virgen. Increíble, ¿eh? Sin duda alguna es un poco arriesgado. Imaginaros dónde está lo arriesgado que es subir a la Virgen, ¿eh? Para dejarme esto. Es lo que me llama la atención. Lo que también veo en la cueva, que no sé si será un problema o no, yo lo consideraría como tal. Es que parece que hay muchas palomas y pues bueno, la zona necesita un poquito de limpieza en cuanto a eso. Supongo que a las autoridades tomarán cartas en el azul. Desde luego, Aventureros es un sitio muy recomendable para la visita, sin duda alguna. Hasta aquí llega la aventura, como siempre digo, deja un like, un comentario si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!